Alcalde, sobre las declaraciones de Alufasi, ¿cuál sería tu punto de vista al respecto? Bueno, pues simplemente es una información que le está dando. Yo quisiera suponer que tiene datos para que nosotros pudiéramos actuar en consecuencia. En el caso específico de la Policía Regia, ustedes tienen conocimiento, 400 elementos aproximadamente han salido de la corporación en tan solo 8 meses, derivados de los procesos de depuración, por sus antecedentes en la corporación o por denuncias presentadas por ciudadanos. Ese proceso de depuración va a ser permanente y si hubiese malos elementos, pues simple y sencillamente, como lo hemos estado haciendo, quedan fuera de la corporación y la denuncia administrativa penal según sea el caso. ¿Existen denuncias a nivel interno de posible participación de elementos en la policía en este tipo de actividades? Todos los policías que han sido denunciados, hubo un medio de comunicación que presentó un video donde exhibía y dejaba constancia de policías que estaban participando en un delito como era el robo de autos, que de manera inmediata ambos policías quedaron fuera de la corporación y una denuncia penal que se presentó por parte del municipio. El programa Cero Tolerancia se mantiene. Si existe un ciudadano que me denuncie a un funcionario, sea policía o de cualquier área, con evidencias que está abusando de su cargo o está en actos de corrupción, el gobierno municipal hace dos cosas. Separa al funcionario la denuncia penal si es el caso y por otro lado al ciudadano se le guarda su anonimato y se le entrega una compensación económica de hasta 25 mil pesos. ¿Han estudiado denuncias en contra del posible secuestro con la policía civil o no? Pues no tenemos nosotros... Bueno, sí ha habido denuncias en otras áreas, pero en ese delito específico que yo tenga conocimiento no me ha llegado una denuncia en ese sentido. ¿Entonces crees que el secretario, el exsecretario habló por hablar? No voy a pelear con nadie. No, no te estoy diciendo que te pelees, pero ¿tú crees razonable que el exsecretario de Seguridad esté dando ese tipo de declaraciones? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no lo atendió en su tiempo? Si él tiene esa información y él la está dando a conocer, yo quisiera pensar que tiene elementos en los cuales está fundando su declaración. En el caso específico de la policía regia, nosotros estamos en un proceso intenso de depuración. 400 policías han dejado la corporación por ser malos elementos, porque no cumplían con un perfil o a denuncias ciudadanas. Si yo tuviera datos de los policías y me los señalan, actuaré como lo he hecho a lo largo de siete meses. Entonces, el policía no nomás queda afuera, sino va a la denuncia correspondiente y una recompensa económica al ciudadano. ¿Se le recomienda que presentara las pruebas? Es importante. Si hay evidencias, a nosotros no sirve. En el caso de Monterrey me serviría mucho tener las evidencias para poder actuar en consecuencia. Así como se han ido 400 policías, seguiremos. Si hay más denuncias, se van los que sean necesarios. ¿Y el seguimiento, la iniciativa de...? Mira, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy, hubo ayer, Antierse le premió a una ciudadana con 25 mil pesos de recompensa por haber denunciado a dos oficiales de tránsito con evidencias que la estaban extorsionando. Ambos oficiales de tránsito están suspendidos bajo averiguación y el ciudadano ya recibió una recompensa de 25 mil pesos.